hola a todos sean bienvenidos una vez más a uno de nuestros vídeos bueno como en el título lo dicen hoy vamos a estar hablando acerca de el avance de la temporada de cría del segundo trimestre les cuento que ya puse las dos nuevas parejitas que me faltaban y les voy a estar mostrando cómo van los avances si las parejitas ya se han aceptado si he hecho algún cambio que lo que yo les había comentado era que no iba a ser ningún cambio bueno esto lo vamos a ver en este vídeo si hice o si no hice cambios e incluso vamos a darle una miradita de pronto a ver si alguna ya puso huevos entonces quédate en este vídeo para que puedas ver los avances les cuento que esta vez decidí no utilizar el fertil porque no me gusta estar como haciendo por así decirlo algunas pruebas de los resultados que hay con y sin fertilidad o sea haciendo y no haciendo algunas cositas e implementando nuevas cosas para poder traerles más contenido a ustedes porque realmente esto de los periquitos es un hobby muy bueno y pero siempre siempre vamos a seguir aprendiendo comportamientos de ellos en la cría y la idea de este canal pues es eso transmitirles a ustedes lo que yo ya sé y lo que vaya aprendiendo bueno no es más recuerda darle un like a este vídeo suscribirte dejar un comentario y compartir este vídeo con aquellas personas que les gusta este vídeo ahora sí comencemos con este vídeo bueno no es más vamos a iniciar con este vídeo les cuento que hasta el momento no he hecho ningún cambio en las parejitas bueno les cuento que esta parejita se aceptó vamos a ver si logramos crías en esta parejita proyecto celestial o como mínimo de moño macho perlado palino triple moño celestial la hembrita está en el nido y por lo visto no quieren salir aunque me siente bueno les quiero mostrar este vídeo realmente soy mucha las ganas de mostrarles este nido pero lo vamos a dejar para el segundo avance por qué razón porque esta hembrita la vez pasada no me quiso criar esta vez al parecer ya por lo menos está metida en el nido está echada entonces y como ellas primerizan no quiero aprovecharme de ella no quiero molestarla y de pronto empezar a tener inconvenientes como yo les he comentado a ustedes con hembras primerizas las cosas deben de ser muy cuidadosas para no ir a echar a perder la humedad bueno les cuento que por aquí está una hembrita de la temporada pasada como pueden ver está bastante aporreada y con una sola ni mirada entonces la tengo aquí como descansando porque la intenté pasar a la voladera y la empezaron a golpear entonces creo que ya está terminando de poner unos huevitos y ya de ahí proceda bajarla a descansar pues como les digo acerca de la de las segundas y miradas sobre las miradas continuas bueno esta parejita como va les cuento que está la parejita más lenta de todas pues por lo menos el macho ese como este machito es primerizo y es súper juguetón por así decirlo no tiene como muchos instintos de cría pero voy a darle la oportunidad ya los voy a dejar juntos por lo menos un mes esperando a ver si crían a esto si tengo pensado darles el perfil la hembrita le busca mucho el lado pero como les digo este machito hay que buscar la forma de despertarles instinto reproductor lo voy a intentar encelándolo un poco más vamos a ver cómo nos va porque realmente este macho es portador de celestial y la hembra exportadora de rizado entonces vamos a ver realmente los había separados iba a poner otra parejita pero a la final decidimos puedes dejar esta porque es una cría que queremos bueno como pueden ver la tercera parejita de alas negras la hembrita ha estado súper desesperada se cuelga arriba en la jaula incluso como pueden ver destrozó por completo el calcio mejor dicho está teniendo algunos comportamientos de que están y dando incluso ya como pueden ver se está metiendo o está buscando el nido es un poco temerosa porque ella también es primeriza como pueden ver ella ya intenta meterse al nido cada vez que yo me acerco estos comportamientos se van desarrollando y yo los voy ayudando a que los desarrolle sin necesidad de presionarlos muchos para evitar de pronto algún problema con ella como pueden ver lo que les dije que se cuelga como una loquita estos son síntomas de que está súper desesperada y tiene muchas ganas de criar vamos a ver cómo nos va con esta parejita de las negras porque realmente si quiero más a las negras en el aviario esta otra parejita fue una que mi mamá conformó como pueden ver la hembrita ya está en el nido este machito ya tiene aproximadamente un año y medio y nunca me ha querido crear realmente de esos machitos como el azulito de arriba que son chupos juguetones me dicen que no tienen casi ese instinto a criar decidí ponerlo con una hembra reproductora que ya me ha criado con una perlada que en realidad este cruce no es que sea muy bueno porque texas por perlado realmente no es que sea muy bueno pero la idea es enseñarle a este macho a criar lo que yo les he comentado en otros vídeos cuando tenemos periquitos que son difíciles de que se reproduzcan la idea es ponerlos con un excelente reproductor para ver si de pronto les enseñan después de que ellos críen una sola vez ya de ahí en adelante ellos empiezan si o si a criar la hembrita no sé si es que el macho en algún momento ya la piso o simplemente empezó la mirada ella solita pero según el comportamiento de que el macho la está cuidando todo parece indicar que ya ya están emparejados y que la piso como les digo realmente uno sabe incluso que antes de mirar los huevos si se van a facilizar o no en base a su comportamiento como pueden ver este macho le incomoda que yo esté aquí sobre protector cuidando el nido entonces lo es más es esperar a ver si si ha puesto hueito bueno ya que salió y que está en rica si la podemos mirar vamos a dar una miradita al nido como les había dicho en el vídeo como pueden ver este macho es súper temeroso pero si o si hay que enseñarles efectivamente ya puso un huevito tenemos el primer huevito del aviario si se me hacía raro porque el macho estaba súper sobre protector la hembrita ya me ha creado entonces realmente por eso decidí abrir el nido por eso no es muy recomendado y por último tenemos esta parejita que de la temporada pasada le cuento que había retirado el macho porque no les iba a dar una niada continua pero bueno el deje la hembra esperando a que pusiera los huevos y les cuento que se fertilizaron que ya se desfertilizaron y la verdad me dio mucha tristeza de pronto ir a matarle los huevitos entonces les cuento que ella decidí dejarla como ella solamente sacó dos crías decidí dejarla si algo cuando vayan creciendo los pichones procedo a pasárselos a otros debo de revisar los huevos aunque si me gustaría que realmente naciera solo uno bueno aquí al parecer este de aquí está muerto y este de acá pero voy a proceder a revisarlos en un próximo vídeo acerca de la ovoscopia de huevos de periquitos realmente si se me dio difícil no quería ni a las continuas pero si se me hizo muy difícil de pronto ir a romperle los huevitos bueno estas son las parejitas esperemos que siga adelante la mirada como pueden ver ya hay un huevito esta hembra como pueden ver ya ya está súper desesperada rascando entonces los avances van súper bien la que veo como más frena es esta pero vamos a proceder con el certidí esta hembra como pueden ver ni siquiera se asoma que en algún momento que la vea afuera voy a revisar el mío para saber si tiene algún huevito bueno quiero que le des un like a este comentario me digas que tal te parecieron las parejitas voy a saber si intentar documentarles bien lo que esta temporada de cría porque muchos de ustedes me lo pidieron en la pasada que porque casi no subí entonces esta vez y lo vamos a hacer quiero agradecerles a todos y nos vemos en la próxima gracias